Es el momento de dejar de quejarse de todo lo que nos ha pasado y creo que hemos entrenado duros. Hemos hecho dos buenas sesiones de entrenamiento con la gente muy implicada. Enfrentarnos a un equipo como Prat, que en la última jornada fue el primer partido que perdió contra Burgos. Es una mezcla, como suele ser Prat, de jugadores de mucha calidad veteranos, conocedores de la liga y de gente joven. Pero este año quizás el hecho de que hayan podido, de que tengan a Forcada, a Pec Ortega, a Tiru Ros, a Beber. Yo le mando un salto de calidad importante, sobre todo porque tanto Xavi como Pep son de los mejores jugadores en sus puestos de la liga. Y luego los chaves de jóvenes lo están haciendo muy bien. Es una balanza en la que unas veces prima es la experiencia de estos jugadores. Y luego la alegría y el desparpajo con los que juegan los jugadores jóvenes de la Peña y de otros equipos, como en el caso del Maris, que viene del Barça. Y creo que están jugando a un excelente nivel. Y vamos a tener que estar, pues evidentemente, redoblando nuestros esfuerzos defensivos. Eso va a decir. Quiero pensar que vamos a quitar la mochila de la presión que tenemos, que no nos hace competir como debiéramos y plantear un partido muy duro atrás porque no tenemos otra opción para ganar. El equipo va más. Y la gente quiere. Ahora necesitamos tener la calma y el sosiego para poder ponerlo en práctica en el partido. Pero yo creo que sí. Estamos teniendo lagunas de algunos minutos en los que nos vemos seis, siete abajo y parece que se nos viene el punto encima. Y eso tenemos que quitárnoslo cuanto antes. O por lo menos tener el corazón de intentarlo, ¿no? De ponernos otra vez a hacer el mismo trabajo y remontar. Pues el otro día nos pusimos a diez y con tiros libres. Incluso hubiéramos a falta de cuatro minutos que ellos tuvieron que pedir tiempo muerto y fue una oportunidad. Pero bueno, era demasiado ir a remolque. Pero hicimos un buen esfuerzo defensivo. ¿Y el que los chicos se convocan en el partido y luego el partido y el partido y el partido es muy importante? Bueno, límicamente, evidentemente estamos tocados con nosotros en cuatro partidos y no tiene sensaciones, ha perdido sensaciones colectivas y aparecen inseguridades individuales. Pues siempre tiene miedo. No miedo a competir, pero a nadie se le quita, se le puede quitar a la cabeza que la última vez que vinimos al multiuso perdimos de un montón de puntos. Eso tenemos que olvidarlo. Porque como eso lo tengamos durante el partido en mente, va a ser complicado jugar un buen baloncesto que te permita ganar. Y eso es lo que hemos intentado en estos días. Hemos ido mejorando. Y yo veo a la gente muy metida y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Muy bien, Luis. ¿Prat será un equipo de los partidos? Bueno, ahora mismo estamos jugando a muy buen nivel. Yo creo que hay dos sorpresas entre los dos millas en la liga. Prat, que solo ha perdido uno. Y evidentemente Lleida, que Lleida lo ha perdido muy bien para ver ganar los cuatro partidos. Lo está haciendo muy bien. Yo creo que tiene jugadores que pueden sostener al equipo. Porque Xavi no solo manda a la hora de si tiene que anotar la nota, si tiene que crear, lo que directo lo hace, si tiene que crear asistencia de una forma tremenda. Peste. Es una referencia enorme en situaciones de porte bajo. En el crear desde el porte bajo, desde el pase. Yo creo que los jugadores jóvenes se sienten muy seguros jugando con ellos. Incluido Robson, que hoy por hoy Piru Robson está jugando al nivel de otras temporadas. Más que otra cosa porque creo que está trabajando y jugando con el equipo. Y eso a lo mejor no le impide entrenar contra el comodidad, pero bueno, esto tiene una calidad fundamental. Todos los jugadores jóvenes se sienten muy seguros. Y no les pesa tanto la responsabilidad. Yo creo que eso puede ser clave en la forma de estudiar que tiene Prat. ¿Qué mensaje te ha mandado la directiva de este movimiento de seguridad? No, de tranquilidad. Yo creo que estamos en todos los sentidos y yo está tranquilo. Primero porque sabíamos de las dificultades con las que nos enfrentábamos este año. Y yo creo que en este tipo de circunstancias es la hora de sumar. Y yo ahora no solo escucho a gente que suma y que me quiere ayudar y que me quiere ayudar. Y en eso, evidentemente, está toda la gente. Sí, sí, sí. Me decía, me siento tan reflejado en lo que está pasando. Él tuvo, evidentemente tenía jugadores de mucho nivel el año pasado, por eso consiguió meterse en play-off. Pero tuvo mucha gente nueva. Gente nueva que no conocía la liga y que no conocía cómo se jugaba en oro. Y llegaron a Portugal y Oporto, que nosotros le ganábamos. Ellos perdieron de 40 en dos partidos. Y fueron a Clavijo y perdieron de 30. Y, ostia, parecía que no veían soluciones. Luego, con calma, se fue un poco más difícil. Que es intentar crecer desde la antigüedad. ¿Y lo del Drogán no vuelve? No, yo creo que no. Si nos pasara algo parecido a lo del Drogán, sería cuestión ya, no sé, de tratamiento psicológico. No voy a perder otra vez en cómo. de cómo se perdió la otra vida. Ya me lo tengo que tomar como una anécdota que recordaré dentro de, ojalá de muchos años, no de pocos, y de pocas semanas. Pero así quiero tomármelo. Es una sensación con muy malas sensaciones. Creo que se pueda producir un cúmulo de circunstancias que agraven de una forma tal nuestro juego de tener una medida competida en casa, ¿no? Es el multiusos, ¿no? Y no somos el equipo del año pasado, pero no somos tan malos como demostramos el Drogán sin duda, sin duda. Me imagino ahora que está, pero ¿habéis movido en el mercado en algún sentido, al empezar a nivel de información, que si hay que tener alguna pregunta de la provincia? Bueno, creo que siempre te respondo lo que hemos habido. Siempre, siempre, siempre. No podemos. O sea, Jordi y yo siempre estamos viendo posibilidades por lo que pueda pasar. Pero, claro, estamos tan precarios a nivel de pasta que es que ahora mismo lo único que pienso es intentar que todos los jugadores que tengamos jueguen al mejor nivel posible. Y a ver, una vez que consigamos eso, a ver dónde llegamos. Pero sí, en el mercado lo miramos, lo miramos siempre porque nos lleva mucha información y vamos cribando, y no solo para esta temporada, sino para dos temporadas. Veo el club. Pero ahora mismo no está ni en nuestra cabeza ni en nuestros bolsillos la posibilidad de poder hacer algún cambio. Sí. Te quiero preguntar en concreto con un jugador, a lo mejor, sin personalidad, ¿no? Bueno, en general. Ya sea la gran, el que más puede haberte de momento no dado lo que esperabas, que el día otra. ¿Qué le pasa exactamente? Bueno, a Zigui le pasa lo siguiente. El proceso que está pasando a Zigui ahora, lo pasó Rolanda Yacta, pero con un diferenciamiento importante. Que lo pasó en plata. Con Rolanda Yacta le hicimos un jugador en plata, el primer año, a Zigui. Y luego rindió a un nivel excelente, incluso en oro, donde era una estrella de la liga. Porque una estrella de la liga es un tío que mete 14 puntos por partido y 6 rebotes. Eso es una estrella de la liga. Y ahora, Zigui le está pasando que lo tiene que hacer en oro y, además, acostumbrándose a una posición en la que habitualmente no jugaba. Era un hombre de juego interior, que tenía sus habilidades fuera, pero ahora estamos intentando reciclarle, porque yo creo que era la evolución personal y que al club y al equipo le venía bien, de hacerle jugar en posiciones más exteriores. Y ahora, pues, el hecho de que todo el equipo no esté jugando al mejor nivel, pues está influyendo sobremanera en su juego. Y esta lo está intentando, ¿eh? Porque si hay una cosa que no se le puede quitar a Zigui es la ganas, la intensidad, algunas veces más, muchas veces revolucionados. Y sí que es el típico jugador que tiene que conseguir esto paso a paso y desde la tranquilidad. Y porque era un jugador muy, muy importante para nosotros. Si a eso le sumas que a Ragnar ya está. Casi no hay unas condiciones. Ragnar es un jugador especial, en ese sentido. En 18, o sea, no sé, yo quiero pensar que dentro de dos o tres meses su nivel habrá subido bastante. Está aprendiendo, está aprendiendo mucho y ganas de ilusión nadie le puede ganar en eso. Pero viene de una liga en la que se juega completamente diferente. Y en cierto sentido le pasa exactamente igual a Jaycee. Jaycee, el concepto americano, que está aprendiendo de qué equipo en tu universidad se juega un cierto entrenador. Y aquí a nivel táctico, en muchos casos, no es parecido. Y está aprendiendo también. ¿Cuándo viene el tío? Y está mañana. No lo puedo dejar para pasado, ¿sabes? Mañana, mañana. Mañana hay que ganar y vamos a intentar ganar como sea. Vamos a poner lo mejor de nosotros para intentar competir y ganar. Ya no me importa tanto competir. Me da igual que el partido sea una mierda. Jugamos horribles. Quiero ganar. Solo pienso en eso. Si hablo con Bandung, ¿verden eso? Si hablo con sábado con el mismo Tomo, la gente ¿vale?